Licenciada Jessica Cabral, asimismo representante de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, vamos a hablar con ella sobre este día tan importante. Licenciada, buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes por el espacio en este día tan especial. Es así, licenciada, muchas felicidades. Y hablamos, hacíamos esa introducción acerca del arduo trabajo que realizan ustedes, porque básicamente acá en Paraguay posiblemente cuesta bastante que el paraguayo se adecue a lo que es comer bien. ¿Qué tanto representa ese trabajo y qué tanto se cumple de eso, licenciada? Asimismo, la producción del nutricionista es esencial en nuestra sociedad paraguaya porque está directamente relacionada con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y hay que tener en cuenta que es un país donde la dieta tradicional incluye alimentos ricos en grasas, en azúcares. Entonces, nuestra labor juega un papel clave en educar a la población sobre hábitos alimentarios saludables. Esto hay que tener en cuenta, verdad, que nuestro principal objetivo es combatir las problemáticas de salud pública como vienen a ser la obesidad, la desnutrición, las enfermedades crónicas no transmisibles que vienen a ser, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, que son enfermedades súper prevalentes en Paraguay. Ahora, licenciada, hay dos puntos que siempre uno trae a colación cuando hablamos de alimentación. Primero, dice, no, pero cuesta demasiado alimentarse bien, primer punto. Segundo, te dicen, no tengo tiempo, porque se habla de que el desayuno es la comida principal de todo el día, obviamente para empezar con esa energía que corresponde, pero parece que al paraguayo como que le cuesta desayunar bien. Normalmente ese café o cocido con un pan y ya sale directamente a ir a su lugar de trabajo. ¿Eso sigue siendo así? ¿Cuesta todavía? ¿Qué se puede hacer en ese caso, licenciada? Totalmente, es una problemática que viene siendo orden del día, como se dice. Entonces, nuestra labor como nutricionistas en realidad es adecuarnos a las posibilidades de cada paciente, de cada persona, cada persona es un mundo, cada uno tiene su propio horario. Entonces, lo que nosotros básicamente siempre hacemos como nutricionistas es recomendar la variedad en la alimentación, incluir una amplia gama de alimentos en la dieta que garantice que reciba uno todos los nutrientes necesarios, asegurarse el consumir frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras, las grasas saludables, controlar las porciones, tener una hidratación adecuada. Entonces, si bien en un principio puede ser un poco dificultoso por adecuarse a estos nuevos hábitos, uno siempre trata de recomendar lo que sea un poco más llevadero para el paciente. Por ejemplo, las planificaciones son esenciales. Por ejemplo, cuando tenemos los fines de semana un poco más de tiempo que durante la semana, planificar esta alimentación podemos ya prepararlos con anterioridad, guardarlos en la ladera. Entonces, ya tenemos para la semana, nos aseguramos tener una alimentación variada y saludable para la semana, llevar con nosotros siempre nuestro termito de agua. Entonces, no nos olvidamos de hidratarnos, tratar de movernos en la semana. No necesariamente tienen que ser todos los días, por lo menos dos, tres veces a la semana, unos 20, 30 minutos. Y ayuda bastante a nuestra salud. Bueno, yo quiero ir, licenciada, al punto de partida de repente de nuestra formación académica, justamente del rincón del que traemos muchos hábitos también, la educación. Desde la visión de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, ¿se tienden de repente programas estatales de inserción justamente de esta clase de hábitos, de guía para los jóvenes, niños? ¿Cómo estamos en materia de educación en cuanto a esto, licenciada? Bueno, eso viene siendo todavía una batalla, pero desde la Sociedad Paraguaya de Nutrición trabajamos en todo lo que tiene que ver con investigación, lo que viene a ser la base, ¿verdad?, de los proyectos, de los programas, que luego, en un futuro, viendo si resultan o no, se convierten en políticas públicas, ¿no? Esto viene siendo todavía una lucha constante para nosotros como gremio. Si bien ahora se puede ver que hubo un aumento en la conciencia del paraguayo de tener una preocupación sobre la preventiva de las enfermedades, todavía queda un largo camino por recorrer y sí, en realidad la educación debe empezar desde la niñez y es lo que tratamos de hacer desde el gremio de nutricionistas. Es así, licenciada. Y en este sentido hay que señalar que muchos de los alimentos, principalmente para los chicos, llevan ese sello. Claro. Porque es como un sello de advertencia que ya te dice este alimento tiene un exceso de azúcares o de grasas, entonces eso también contribuye, licenciada, a que se pueda mejorar la calidad de la alimentación, principalmente de los niños. Totalmente, totalmente. Desde el gremio fue toda una celebración el poder lograr este etiquetado en los alimentos ultraprocesados que son las que tienen mayor incidencia en las enfermedades no transmisibles y especialmente para los chicos, ¿verdad? Que muchas veces los dibujitos, los colores llamativos tienden a llamar la atención de los chicos para consumir este tipo de alimentos y que hoy por hoy los padres puedan tener esa seguridad de ver y leer fácilmente el etiquetado de estos alimentos ultraprocesados les ayuda a tomar una decisión más consciente al respecto. Es así. Ahora, Lisen, aprovechando el contacto que tenemos ahora contigo, algo rápido para los padres porque son muchos nuestros televidentes, mamá, papá, que están mirando ahora mismo y que posiblemente van a preparar mañana el desayuno para los chicos. ¿Algo efectivo que les puedas recomendar? Porque a veces salen directamente con ese cocido y la galleta y a veces no es suficiente, sienten ese cansancio en la escuela, no tienen esa energía suficiente. ¿Cuál sería un desayuno ideal para los chicos? Bueno, un desayuno ideal incluiría proteínas, grasas saludables y también cereales. Podemos prepararle algún huevo duro a los chicos, un sándwich de verduras que incluya huevos. También podemos prepararle con leche, con yogur, porque son fuentes también de grasas saludables y de proteínas. Entonces, ese tipo de alimentos podemos incluirlo en el desayuno, también puede incluirse eso en la merienda, en el recreo, como se dice. Entonces, también mantenemos saciados a los chicos a través de una alimentación bien variada. Algo que le está aportando nutrientes que van a ser aprovechados para el momento del aprendizaje. Así es. Bueno, licenciada, nuevamente muchas felicidades por este día y agradecemos tu espacio para poder darnos todos estos consejos para los padres principalmente. Importante. Ahora, licenciada, ¿cómo te encuentran nuestros televidentes? ¿Alguna red social? ¿Algún lugar donde puedan ir a consultar contigo? Sí, en redes sociales me encuentran como yescabral-s y atiendo en la clínica Vitalmed en el centro de Asunción. Bueno, completito entonces. Completito, espectacular. Licenciada, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, la licenciada Jessica Cabral, en este caso, qué importante, ¿verdad? Qué importante tener en cuenta justamente la labor del nutricionista en este proceso y más que ahora que estamos hablando de también planes estatales que van incursionando en cuanto a la alimentación de niños en las escuelas. Exactamente, la ley de hambre cero. Justamente todo esto tiene que seguir ese requerimiento de un nutricionista, lógicamente, acerca de los alimentos que van consumiendo nuestros chicos.